El símbolo de Francia se funde con el símbolo de la paz. Desde la medianoche del sábado esta viñeta se ha convertido en la bandera contra el terror. Pero no es una, son cientos, un batallón de dibujos luchando contra la sin razón. Enseñando a los terroristas que con sus rifles ellos levantan su bandera. Que aunque intenten aplastar, incendiar o hacer añicos un modo de vida, siempre quedarán manos para volver a levantarlo. Para protegerlo, para curar al herido. Trazos que no recuerdan que la barbarie no puede vencer a la razón. Que aunque Francia no olvida a sus víctimas, aunque la sigue llorando, aunque es difícil volver a empezar, y aunque el rojo haya teñido de sangre la tricolor, la famosa luz de París sigue encendida, sirviendo de faro. Enseñando que el miedo no es capaz de ahuyentar los sueños. Viñetas que sirven más que nunca para ilustrar como una imagen vale más que mil palabras.